Te voy a cantar Poder pintar palomas de paz Te voy a decir palabras con B Venir, vivir, mirarse y volver Te voy a cantar palabras con B En eso estoy membrejándome ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Te voy a decir palabras con B Dudar, decir delirio y dolor Te voy a cantar palabras con B En eso estoy enviándome B B B B B B B B B ¡Gracias! ¡Gracias!